Corren rumores que soy un barba azul Y esos rumores los empezaste tú Estás picada y eso es, pues nunca en ti yo me fijé Ansiabas mi querer y pa' decir verdad ni te fume Corren rumores que soy un barba azul Y esos rumores los empezaste tú Tú me querías perjudicar y me has hecho publicidad Las gracias te las doy, tengo chamacas ahora de a montón Corren rumores que soy un barba azul Y esos rumores los empezaste tú Estás picada y eso es, pues nunca en ti yo me fijé Ansiabas mi querer y pa' decir verdad ni te fume Corren rumores que soy un barba azul Y esos rumores los empezaste tú Barba azul Barba Barba El barba azul Barba 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 ¡El Barbazul!